Tendrán que disculparme, pero aunque mi cerebro parezca bodega para datos inútiles, tampoco es como que no tenga límites. Esto lo digo porque, aunque recuerdo haber visto las dos películas anteriores en la serie El Justiciero, protagonizadas por Denzel Washington y basadas en una serie de televisión que nunca he visto, no podría contarles ni un solo detalle sobre ellas. Recuerdo que las vi, medio me acuerdo de que las disfruté en su momento, pero evidentemente no dejaron un impacto significativo en mí como para que se volvieran memorables. Siento que algo muy similar va a pasar con El Justiciero, capítulo final, ya que, aunque no sea nada del otro mundo, eso no le quita ser un buen rato mientras dura. En El Justiciero, capítulo final, veremos a un hombre traer venganza y justicia a un pequeño pueblo en Italia. Después de salir herido en su último trabajo, Robert McCall es encontrado y ayudado a sanar por un médico de un pueblo llamado Altamonte. Mientras se recupera de sus heridas, Robert comienza a encariñarse con el lugar y su gente. Cuando una familia de mafiosos amenaza a la localidad, Robert hará uso de sus habilidades y experiencia para traer paz a las personas de Altamonte y muerte y destrucción a aquellos que intenten alterar dicha paz. Hay muchos tipos de películas de acción que van dirigidas a distintos tipos de público. La serie de El Justiciero en general es del tipo, llamémosle, película de acción para papás de cierta edad. Trataré de explicar lo mejor que pueda, pero no esperen mucho. Mientras que en una típica película de acción, el protagonista, normalmente joven, se vale principalmente de sus hazañas físicas para luchar contra los malos. En una película de acción para papás de cierta edad, el protagonista ya no se encuentra en su mejor momento en cuanto a capacidades físicas, pero estas se ven más que compensadas con la experiencia que traen los años. Piensen en clásicos como El Vengador Anónimo o prácticamente cualquier película de acción protagonizada por Liam Neeson en los últimos 20 años. Es importante tener esto en mente, ya que si esperan ver grandes explosiones o coreografías complejas, creo que terminarán decepcionados. La acción aquí es más… bueno, no puedo llamarle realista. Dejémoslo en sobria. La historia no es nada del otro mundo, pero su sencillez inicial es parte de su encanto. Me gustan los giros en las tramas y personajes complejos tanto como a cualquiera, pero de vez en cuando no está de más una simple historia de venganza, donde el bueno pelea con los malos con extrema violencia y efectividad. Dije sencillez inicial porque en cierto punto parece que la película no confía del todo en su propia premisa e intenta aderezar las cosas con una subtrama sobre tráfico de drogas y terrorismo internacional. Esto con la idea de hacer al conflicto más significativo de lo que es. Pero si me preguntan, creo que esta subtrama sale sobrando. Y fuera de conectar muy, muy levemente con la cinta anterior y los pocos detalles que recuerdo de ella, en realidad no aportan nada importante. Tengo que advertirles algo. Aunque el filme no deja de ser de acción, estas escenas tardan un rato en llegar. La mayor parte del tiempo la película parece infomercial para promover el turismo en Italia. Eso y para que el personaje se aclimate a su nuevo ambiente, y con ello hacer entender al espectador por qué el héroe decide proteger a una comunidad ajena a él. Esto se lleva, solo por dar valores completamente arbitrarios, un 50% del tiempo de la película. Otro 40% es mostrarnos las maldades de los antagonistas, que son casi caricaturescamente malvados. El 10% final es la dulce, dulce violencia, la cual me tomó por sorpresa al ser tan gráfica. Digo, no es que la película se convierta en una historia de terror, pero no se escatima en litros y litros de sangre. Es cierto que las secuencias de acción pueden contarse con los dedos de una sola mano, pero el que se tomen su tiempo en llegar las hacen más catárticas cuando finalmente llegan. Ya lo he dicho muchas veces antes, llamar algo sencillo no es lo mismo que catalogarlo como malo. El Justiciero capítulo final es una película de acción tan sencilla como puedan imaginar sin volverse aburrida, al menos en mi opinión. Creo que para aquellos que están acostumbrados a megaproducciones con enormes presupuestos, quedarán un tanto decepcionados, ya que no hay grandes efectos visuales o coreografías desafiantes aquí. Además de que, aun con una trama tan sencilla, ésta llega a sentirse lenta. Pero si lo que quieren es, como ya dije antes, una sencilla historia del bueno matando malos a diestra y siniestra, esta cinta les puede dar eso, aunque poco más. No voy a mentir, muy probablemente olvidaré la mayoría de detalles sobre esta película en un futuro muy cercano, pero de que me entretuvo un rato, eso no lo puedo negar. No sería mi primera opción a la hora de recomendar una película de acción, pero es el tipo de cinta que se presta perfecta para ver con sus papás durante un fin de semana de flojera. El Justiciero capítulo final 2 de 5 Meh